muy buena gente cómo están no sé si ustedes de casualidad han visto en un vídeo que yo hice que llama actitud de 11 12 y los actitudes de 13 y actitud de 14 pero por ahí hay gente que me está diciendo que se enojo un poquito porque creen que que mature lo super es lo mejor que a pesar de ser actitud incluso llega a ser superior que algunos actitudes 13 y bueno y que todo depende de la estrategia vaya qué cosas no bueno yo claramente en ese vídeo es no sé yo no estoy diciendo que todos los personajes de actitud de 12 en una basura personal atitudes hay unos que son buenos y todos los personajes tienen su rol por supuesto que una estrategia puede funcionar por ejemplo la que yo tengo ya quiero una buena estrategia la verdad mis ahí sí pues me parece gran cosa si no me parece gran cosa pero las habilidades quedan me ayudan para lo que necesito y me da una buena estrategia pero la verdad es que si tú tienes una buena estrategia con personajes actitud de 12 que estrategia podría ser mejor que esa pues una estrategia con personajes actitud de 13 o personajes actitud de 14 pero es que bueno es que yo no sé nada ustedes saben no yo sólo soy un noob yo empecé a jugar el juego ayer pero pues bueno yo soy uno pero esta vez no importa vamos a ver a analizar esto tal vez yo como soy uno yo no sé vamos a ver a la gente que juega este juego o sea a los primeros puestos seguro que ellos sí saben vamos a ver veamos el primer puesto en el primer puesto mira se tiene tiene arruga al acero acula a crazy yoria que un es tiene a oro chileona por dios no mire no tiene ni amato no tiene ni amada ni a kenzo es que ni siquiera tiene atena o un puto no mire mire este también otro no de mierda ya gis que o nescula no por dios esta gente no sabe nada o sea no tiene ningún personaje actitud o sea por favor sólo que son son unos noobs ni siquiera sé cómo están ahí o sea putos noobs ni siquiera deberían de estar en esos puestos no sé por qué están ahí si tuvieran es que con vice ya ponen a vice ponen a ni maru y a por grugal cambian lo cambian por río cambian a kiones que lo cambian por chingo y que a guenis guenis le vendría perfecto perfecto atena y que la ponga atrás es que eso es lo que necesita esta gente no sabe estos asiáticos son unos noobs mira sabe este si tiene río este si sabe este tipo sabe lo que hace o sea por favor porque no tiene a un crisis y ory siete estrellas un crisis y ory siete estrellas un persona actitud de catorce y siete estrellas y naranja más cuatro y tiene leona mire es que no sea por dios si tienes personajes tan fuertes como estos apps y que tiene de malo tener una mascota ninguna o sea por favor mire este cacho china cacho china por dios puros personajes actitud de catorce unos siete estrellas otros seis estrellas mire eso no esto está lleno de noobs puros noobs mire esos noobs dios mío vea mire este noob mira este otro noob vea este noob mire ese noob que tiene y es que a terry por dios y bueno gente si puros noobs son los que tienen en este juego seguramente harán algún server donde los primeros tendrán a personas actitud de once y doce que serán los mejores claro total uno se gaste unos cincuenta mil diamantes en personajes actitud de catorce para que realmente por porque somos unos noobs nos gusta poder gastarnos los diamantes pendejamente es cuando aquí podemos conseguir pero los mejores personajes del juego facilito mire aquí está es que ahora tenemos dios mío tenemos para escoger tenemos a matura vice mire mire aquí tenemos para escoger aquí más tenemos acá mire mira athena kenzo andy andy por dios se nos había olvidado andy es que es lo que necesita este juego más actitud de doce y menos actitud de tres y catorce que son unos putos noobs eso es y no y se ve que hay nadie que sabe para mí el mejor luchador de este juego es yuri y king el mejor defensa claro claro que sí es más voy a pasar a hacer una recomendación que me hicieron estudia preguntando mucho en facebook y creo que va a ser un vídeo un vídeo en el que yo es que esta parte que yo tengo es una parte no pura estultitud de tres y catorce por lo tanto le pedí ayuda a mi comunidad de facebook a que me ayudaran a crear el mejor grupo de todos la mejor parte sí señor así se va a llamar en mi vídeo la mejor parte así lo voy a subir y así lo voy a hacer no se lo pierda porque ésta le va a romper las vaginas a todos esos actitud de 11 que tú de catorce y tres de primer puesto aquí en la arena sí señor por favor sea estos tipos es decir les voy a dejar ese objeto ya ay dios voy a dejar ese ojete dilatado con esa parte que voy a hacer mire a este tipo es que mire es dios no ya voy a hacer ese video ahora mismo